Libra Tardé mucho porque estuve en la cama Un poquito sin mundo Me lo voy a traer Julio 2020 Mensajes 12 12 13 14 15 15 En la noche, en la noche, en la noche. Una, otra más. En la noche, en la noche, en la noche. En la noche, en la noche, en la noche. 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 En la noche. En la noche, en la noche. En la noche. En la noche. En la noche, en la noche. 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 En la noche, en la noche. En la noche. Habla de la parte oscura nuestra, habla de que vas a recibir un mensaje de amor, perdón, que hay que trabajar la parte oscura nuestra, esto es cuando alguien se siente solo, confundida. Si te sentís sola y confundida, vas a recibir un mensaje. Libra, con todo mi amor, pero en serio, suscríbete. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Suscribirte? ¿Está en rojo? ¿Hablas negro? Los quiero un montón, nos vemos pronto.